El recorrido de la Cámara La Cámara de la Cámara El recorrido de la Cámara La Cámara de la Cámara Bueno, cuando alguien fue a Popóana alguien mejor que mi vida la mitad de la mamá O sea, algo bonito ¿No le pasa que, cuando están jugando o cuando jugaban, y cometían un error que casi nunca lo hacían llegaban pensando, ¿qué va a hacer? Y aunque esto le pasa toda de bonita y sea algo mal no significa que salga buena. Yo juego al 30-10. Y para los que no sepan, el 30-10 es un juego rectal. Porque estás solo detrás de un gancho. Y todo lo que te pueda pasar, te va a afectar de forma positiva o negativa. Por eso voy a pasar a seguridad deportiva. Y la verdad que me entes, siempre estás abusositado. Que a veces te dice, me da contra el tiempo, me toca jugar, me da difícil. O bueno, te queda un mundo para ganar más que ganes. Es abusositada negativa. Que nos quedamos nerviosos. Que nos agradecemos. Y que nos olvidamos. Y eso es lo que hablamos. Nuestro cerebro. Cómo nos perjudica. Y cómo lo podemos eliminar. Está demostrado científicamente que nuestro cerebro es negativo. Este es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos. Pero si cada vez que construimos un error, en vez de pensar, tú otra vez me acabo de retocar, soy malísima. Pensamos, bueno, negativo tienes. Puedo lo corregir. La corrección se lleva a una solución. Esto no es algo fácil. A lo que decir, bueno, que está. Le doy en qué me equivocé. Le doy cómo lo supresiona y esto no está fácil. Pero es más difícil de lo que creemos. Porque solucionar o desarrollar la corrección en momentos de estrés, en frustración, es algo muy difícil. Y cuando modificamos, necesitamos esas cosas, lo que estamos frenando es mejorar nuestro mal control sobre el estrés o sobre la frustración en vez de mejorar nuestra organización. Pero una cosa importante es que lo hacemos a nosotros mismos. ¿Y qué es eso? Y bueno, esto nos beneficia, por ejemplo, por el próximo partido, que sepamos qué hacer. Y también, ver de esas cosas que por ahí tú suelen, bueno, que tengo que mejorar. Para buscar eso, ya mejoramos. Veamos atrás, y digo, mira esto, que antes no me sabía, pero cómo me sale ahora. Para finalizar, me gusta atentarse. Así que cada vez que cometan un error, en vez de insultarse o criticarse, digan, bueno, me equivoqué, y tengo que corregir, a lo de mi táctica, a lo de mi técnica, tanto sobre mi pensamiento, tal vez, y que sepan que ustedes si lo pueden hacer, si lo pueden mejorar y si lo van a poder solucionar. Y acuérdense, el cerebro es el que más juega, no nosotros. Muchas gracias. Gracias.